Cada vez te siento más cerca Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar, pero me vencela a ti Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme esta vez Escapare contigo para siempre Te cuidaré, te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Escapare contigo por el mundo El fin es separablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Sé que somos muy diferentes En tu mundo no existo y me quiero morir Pero entre tus ojos yo vivo Y si me besaras yo sería feliz Voy vencida, te puedo perder Y lo quiero intentar Aunque debas llorar menos pues El mundo sabrá que te quiero Tengo que gritarlo otra vez Escapare contigo para siempre Te cuidaré, te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Escapare contigo por el mundo El fin es separablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Escapare contigo para siempre Te cuidaré, te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dirección Escapare contigo por el mundo El fin es separablemente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Eso es como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón A t Jobs partie del mundo piedadque es una sola journée Tienesporte, te enseñaré a quererme Y susenan Te cuidaré